¿Te imaginas crear videos animados de calidad profesional usando inteligencia artificial y sin gastar un solo dólar? Hoy te enseñaremos paso a paso cómo generar un video animado completo con IA. Guión, personajes, animación, voces, música y edición. Todo gratis. Y lo mejor. También te mostraremos cómo puedes monetizar estos videos y convertirlos en un negocio rentable. Así que, quédate hasta el final, porque al terminar el tutorial veremos juntos el video que hemos creado paso a paso. No te lo pierdas. Dale like, suscríbete y acompáñame en este viaje de creatividad sin límites. Lo primero que necesitamos es un buen guión. Y aunque podríamos escribirlo desde cero, la IA puede ayudarnos a generar ideas rápidamente. Para esto, podemos usar varias herramientas como ChatGPT, Dipsy, Claude o Grock. Para empezar, simplemente le damos a la IA una idea general de lo que queremos. La IA nos responderá con varias ideas. Nosotros podemos combinarlas, modificarlas o pedirle que refine alguna en particular. Una vez que tenemos la idea clara, le pedimos a la IA que nos haga una estructura para nuestro guión. Aquí es donde le damos personalidad a nuestro guión. Vamos a pedirle a la IA que nos desarrolle cada parte del índice, pero poco a poco. Nunca pidas el guión completo de golpe. Mejor hazlo por partes y luego ajusta con tu estilo para que no suene genérico. Así, poco a poco conseguimos un guión único y bien estructurado, listo para animar. Ya tenemos nuestro guión listo. Ahora necesitamos dar vida a los personajes y escenarios. Lo primero que haremos es diseñar a nuestros personajes. Para esto, vamos a usar Google Labs o AIEs. Simplemente escribimos una descripción de nuestro personaje, ajustamos detalles como su estilo, colores y expresiones, y dejamos que la IA haga su magia. Si queremos mayor consistencia entre nuestros personajes, podemos generar varias versiones, elegir la mejor y utilizar la opción de semilla para replicar con precisión el diseño. Esto nos permite mantener un estilo uniforme en cada escena de la animación y asegurar que los personajes se vean coherentes a lo largo del video. Para que sean consistentes en todas las escenas, hay un truco muy importante. Usar siempre el mismo prompt y solo cambiar la acción y el escenario. Puedes generar los personajes con fondo negro para luego quitarlo y usarlos en cualquier escena. Probamos haciendo imágenes en diferentes estilos para encontrar el que se ajusta mejor a lo que tenemos en mente. A veces, las imágenes generadas con IA pueden tener pequeños errores o falta de detalles. Para mejorarlas, usaremos AIEs. Con esta herramienta gratuita, podemos aumentar la resolución de las imágenes, mejorar colores y detalles e incluso eliminar errores automáticamente. También podemos restaurar fotos antiguas, eliminar marcas de agua, limpiar imágenes eliminando objetos o textos no deseados y mejorar la nitidez de las fotos borrosas. Podemos eliminar el fondo con un solo clic. Esto es clave para después integrarlos en cualquier escena. Subimos nuestra imagen generada. Y por último, exportamos la imagen. Después podemos generar fondos detallados y personalizarlos como queramos. También podemos cambiar detalles como color de cabello, los ojos o la ropa para mejorar la identidad visual del personaje. Cuando las imágenes de nuestras escenas estén listas, es hora de pasar a la animación. Ahora que tenemos nuestras imágenes listas, es momento de darles vida. Para esto, exploraremos varias herramientas de animación basadas en inteligencia artificial, cada una con sus características únicas. Analizaremos sus resultados y compararemos su rendimiento. Comenzaremos con CleanGuy, una plataforma que permite animar imágenes estáticas de manera sencilla. Al registrarnos, obtenemos créditos gratuitos que nos permiten probar sus funcionalidades. Entramos en su página y nos registramos. Utilizaremos la herramienta de imagen a video. Importamos nuestra imagen y escribimos nuestro prompt. Podemos dejar el prompt en blanco y dejar que la IA decida por nosotros la animación más conveniente. Después simplemente pulsamos Generar. Como pueden observar, la animación es fluida y ofrece opciones para personalizar detalles como la dirección del movimiento y la cámara. También puedes añadir un prompt negativo. Ahora, pasemos a Hilo AI, otra herramienta que también ofrece créditos gratuitos al registrarse. El funcionamiento es el mismo. La plataforma permite crear movimientos naturales y detallados, ofreciendo también una gran calidad en las animaciones. Si buscamos otras opciones gratuitas, One X 2.1 de Alibaba es una alternativa interesante. Esta IA de código abierto permite generar videos a partir de texto e imágenes, ofreciendo resultados de alta calidad. Todavía está en desarrollo y requiere algo más de configuración, pero tiene un potencial increíble. Si quieren un video usando One X 2.1, déjenlo en los comentarios. Ahora que ya tenemos nuestras animaciones listas, es hora de darles vida con voces realistas generadas por IA. Vamos a usar una de las mejores herramientas para esto, Eleven Labs. También podríamos utilizar otras opciones como Hilo AI, que ofrece créditos gratuitos. Con Eleven Labs podemos crear voces hiperrealistas que suenan naturales y emotivas. Hay muchísimas voces en la librería. Escribir el diálogo que queremos convertir en voz. Ajustar diferentes parámetros, probando diferentes niveles de expresividad, previsualizar la voz y por último descargártela. ¡Es realmente sencillo! Ahora que ya tenemos nuestra voz, necesitamos hacer que encaje perfectamente con la animación. Vamos a usar dos herramientas. Infinity AI, que se puede usar gratis, y Runway, de pago, pero con mejores resultados. Subimos la imagen y el archivo de voz. La IA sincroniza automáticamente los movimientos de la boca con el audio. Por último, descargamos el video con Lip Sync aplicado. Si queremos resultados aún más profesionales, podemos mejorar el Lip Sync con Runway. Arriba subimos el video generado en Infinity AI. Abajo subimos el personaje de referencia. Podemos usar a nuestro personaje previamente animado. Pulsamos Generar. Os dejo ambos resultados para que podáis comparar. Sabes, nunca imaginé que terminaríamos en esta situación. Un buen video necesita música épica y efectos de sonido que lo hagan destacar. Pero no te preocupes, con la inteligencia artificial esto es más fácil que nunca. Primero, vamos a generar música de fondo con Refusion Ozuno, herramientas increíbles que utilizan IA para crear pistas personalizadas. Entramos en la página. Escribimos nuestro prompt. Intenta escribir un prompt detallado, indicando detalles como el estilo, los instrumentos, la velocidad o la época. Podemos crear canciones con voces o música instrumental. Generamos varias pistas y escuchamos las opciones. Por último, descargamos la que mejor encaje con nuestra animación. Para los sonidos usaremos Eleven Labs. Crearemos sonido ambiental y efectos. Es tan sencillo como indicarle el sonido que necesitamos y darle a generar para que nuestro video llegue a más personas. Es importante ponerle subtítulos y doblarlo a otros idiomas. VMEG es una plataforma avanzada que permite traducir y doblar videos de manera eficiente, conservando el tono y el significado del contenido original. En el panel principal, selecciona Traducir video y sube el archivo de tu animación. Elige el idioma original de tu video y el idioma al que deseas traducirlo. BEC soporta más de 170 idiomas y dialectos. VMEG procesará el video y generará subtítulos en el idioma seleccionado. Puedes revisar y ajustar la sincronización y el estilo de los subtítulos según tus preferencias. Una vez satisfecho con los ajustes, descarga el archivo de subtítulos en formato SRT para integrarlo en tu video. Otra opción totalmente gratuita es hacer los subtítulos directamente en YouTube. Para ello, seleccionamos el idioma de nuestro video y vamos a la sección de subtítulos. YouTube crea automáticamente una transcripción que podremos editar manualmente hasta ajustar nuestros subtítulos a la perfección. El montaje es una de las etapas más importantes en la creación de un video animado. Aquí puedes realmente darle vida a tu proyecto, haciendo que todo encaje perfectamente. Para comenzar, importa todos los archivos que has creado, como las imágenes de los personajes, las voces, los efectos y el video final con subtítulos. Arrastra los archivos a la línea de tiempo en el orden en el que deseas que aparezcan. Añade la pista de subtítulos que creamos en el paso anterior. Siempre revisa tu video antes de exportarlo. Asegúrate de que la calidad de las imágenes, el sonido y las transiciones estén a la altura de tus expectativas. Una vez que estés satisfecho con el montaje, exporta el video en el formato que prefieras para publicarlo en las plataformas que desees. Y ahí lo tienen. Hemos llegado al final de nuestro tutorial. Hoy hemos cubierto todo, desde la creación del guión hasta la animación, los subtítulos, la sincronización y, por supuesto, el montaje final. Con las herramientas que les mostré, pueden crear increíbles videos animados y comenzar a compartirlos con el mundo. Recuerden que todo lo que necesitan está al alcance de su mano. Y lo mejor de todo es que muchas de estas herramientas son totalmente gratuitas. No hay excusas para no comenzar ahora mismo. Y si aún no se han suscrito al canal, no olviden hacerlo para no perderse más contenido como este. Pero antes de irnos, quiero mostrarles el resultado final de la animación que creamos a lo largo de todo el tutorial. Espero que les guste tanto como a mí. Nunca imaginé que terminaríamos en esta situación. Ni yo. Pero aquí estamos. Hace unos años, nos habríamos reído de algo así. Solíamos ser inseparables. Eran tiempos más sencillos. Hasta que llegaste y decidiste que él te pertenecía. ¿Perdón? Yo no decidí nada. Simplemente las cosas pasaron. Lo sabía, Sirius. Sabías que me gustaba desde hace mucho. ¿Desde cuándo el amor es cuestión de quién llegó primero? No lo hice. Además, él me eligió. No lo hice. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.